El Espíritu Santo El Inquisitorio Diego, que verás en su labio, ruega el mayor de los silencios para este proceso inquisitorial que va a comenzar el alma de Lenás. Buenas gentes de Almagrenas, nos hemos sido colocados en un periodo de prueba por nuestro Señor Jesucristo. Por doquier observamos tempestades, hambres, epidemias, enfermedades, familias que se enfrentan, lobos que se colocan a dos patas. Sin duda, prueba el resultado de la penetración del demonio en el mundo. Pero el demonio, espíritu por naturaleza, ha de servirse de instrumentos humanos para llevar a cabo su diabólica misión de destruir el mundo material. Frente al orden de la creación, el desorden del mal y el pecado se lleva. Y las brujas, los herejes, las maleficiales, se han constituido por voluntad propia en instrumento de sanidad. Nos acudimos a defender a la Sagrada Madre Iglesia de todos los enemigos de Cristo. Y no desistiremos hasta erradicar el menor atisbo de herejía de este sagrado pueblo, abandonado de la memoria de Dios, según ha llegado a mis oídos. A esto me refiero, gente de alma, en este periodo de prueba, Dios piensa el más débil. Y el más débil es la mujer. Por todos es sabido que Satán acudió primero a Eva para que cayese en el pecado. Y luego fue Eva quien hizo que Adán cayese. El origen de la debilidad de la mujer es que proviene de una costilla, algo curvo, opuesto, o desviado de la mujer. Una serpiente no es fuerte, más amarga que la de la mujer. Miradla, una chiquilla sin duda, un día hermoso. Pero la hermosura, si se es patua, es más como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Veinte latigazos como ejemplo de conducta impropia frente a la iglesia. ¿Qué es mi hermana? ¿Qué es mi hermana? No. ¿Qué es mi hermana? ¿Qué es mi hermana?